Cada obra maestra lleva consigo la historia de su creador, las emociones que le inspiraron y la magia de su propia existencia a lo largo del tiempo. Eso es prezosamente lo que el síndrome de Stendhal, también conocido como el síndrome de Florencia, provoca en quienes lo experimentan. Nombrado en honor al escritor francés Stendhal, quien relató sus propias experiencias abrumadoras al visitar la Basílica de la Santa Cruz en Florencia, este fenómeno revela el poder incomparable del arte para tocar las fibras más profundas de nuestra sensibilidad. La reconocida actriz francesa Isabella Adjani también experimentó el síndrome de Stendhal en el Louvre. En su caso, fue la pintura La balsa de la medusa de Theodore Jerica Oltla que la dejó profundamente conmovida. No te conformes con lo ordinario, busca lo extraordinario que despierte la pasión que tienes dentro de tu corazón. Tú también explora nuestras maravillas y déjate envolver por la magia del síndrome de Stendhal.